Para el primer distrito queda Ramón Méndez Lanz, quien hasta hace apenas unos días buscaba ser el candidato a la alcaldía. En el segundo distrito se encuentra Cristina Canepa Pérez, quien es actualmente cercana colaboradora del secretario de Gobierno Roberto Sarmiento Urbina. Por el tercer distrito irá Alejandrina Moreno, actual dirigente de la Organización de Mujeres Priistas. En el cuarto distrito el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Cristian Castro Bello. Por el quinto distrito estará el actual regidor Ernesto Castillo. Mientras que en el sexto y séptimo distrito repiten las exdiputadas Laura Vaqueiro y Marta Albores Avendaño. Esta es la lista de quienes serán los candidatos del PRI para diputados locales. Noticiero Mayavisión, José Balam.